En nombre de la Administración de nuestra División Interamericana, quisiéramos agradecer a la Administración de la Universidad de Montemorelos por lo que hacen por los jóvenes. No solamente por los jóvenes interamericanos, sino por todos los jóvenes donde Montemorelos tiene algo que hacer en el mundo. Gracias por la forma tan cristiana, la manera tan profesional como nos reciben aquí cuando regresamos a nuestra alma madre. Me da gusto verlos a todos. Es un cuadro para mí emocionante. Es un momento que permite que en mi mente converjan muchas cosas. Que pasaron aquí en este lugar. Hay muchas cosas que contarles, pero yo quisiera solamente enfatizar algunos aspectos antes de presentar la Palabra de Dios esta mañana. Yo le debo muchas cosas a Dios, casi todas. Y digo casi todas porque uno decide qué hacer o qué no hacer de lo que Dios indica. Pero son muchas cosas que le debo al Señor. Pero también son muchas cosas que le debo a esta institución, la Universidad de Montemorelos. Ocho años internos. Los dos primeros años fueron un poco duros, si ustedes quieren, muchachos. Pero muy lleno de mucha enseñanza. Dos años en el plan industrial. Diez horas diarias por un año. Y cinco después. Y recuerdo todos mis maestros que estuve. Y eso me formó un concepto diferente de la vida aquí. Y todo lo que hemos hecho en el tiempo que tenemos en la iglesia como pastores y lo que ustedes han escuchado de mí, lo aprendí aquí. Lo aprendí aquí. Aquí conocí a la que hoy es mi esposa. Eso también hace Montemorelos, profe. Así que los solteros, sin compromiso, no pierdan el tiempo, por favor. Aún están a tiempo. Estuvimos juntos con mi esposa a la preparatoria. Yo recuerdo a mis maestros de preparatoria. Tantas cosas que aprendimos ahí. Luego entramos a la carrera, ella y yo. Ella se fue por el asunto de la escuela de contabilidad. Y yo me fui por la teología. Y nos conocimos bien. Hemos hecho muchas cosas juntos, mi esposa y yo. En el distrito, como departamental, coadministrador. Todo después de Dios, en gran medida. Les doy gracias al Señor por tener una esposa como la que aquí conocí. Ella me está viendo ahora ahí en casa. Y yo agradezco a Dios por este lugar. Porque aquí encontré, no a la mujer perfecta, pero así la mujer adecuada para el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Así que yo agradezco muchas cosas a la Universidad de Montemorelos. Entre esas cosas que hemos hecho juntos, y voy a presumir un poco lo que hemos hecho juntos. Hicimos dos hijos. Y me siento emocionado y me siento contento de que esta mañana están aquí. José, ponte de pie, por favor, hijo. Caleb, los dos. José y Caleb. José nació primero y después Caleb. En ese orden. No, 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 no se sienten. Tranquilos. No se pongan nerviosos porque me ponen más nervioso a mí. Más tarde se unió un elemento nuevo a la familia. Damaris. Ponte de pie, por favor. Así que Damaris fue aceptada por carta de traslado a la familia Torres. Bienvenida a la familia. Son mis hijos. Gracias por estar aquí. Quiero decirles y les repito a ellos frecuentemente que la existencia de ellos en el ambiente donde se mueven ahora como profesionales, también se lo deben a este lugar, a la Universidad de Montemorelos. Porque aquí conocí a su mamá y entonces todo lo que saben ellos tenemos una deuda con esta institución. Gracias, profe Castillo, por su movilidad. Gracias por sus palabras. Y como usted sabe, estamos orando por la familia. Muy bien. No siempre es bueno ser el último orador de una serie como esta. Hemos pasado aquí o han pasado dos compañeros de su servidor, el pastor Reina, el pastor Isaías. Y a veces cuando tenemos una serie de presentaciones, el último tiene que empezar a hacer algunos cambios porque lo que ya se dijo, pues no tiene caso repetir. Y menos aquí, que es un lugar donde el conocimiento, la sabiduría fluye y donde muchos aquí saben más que nosotros. Siento que la vara me la han puesto muy alta, pero vamos a tratar por lo menos de usar la vara, ¿no? Como se dice. Y vamos a comenzar el estudio de esta mañana. Tengo un título para este mensaje. Bueno, antes que pasemos a esto, siempre me gusta ubicarme en el tiempo y en el espacio. Hoy es sábado 9 de abril del año 2022, si usted no lo sabía. Este es tu día y es mi día. Este día no se va a repetir, la fecha sí, pero no el día de hoy. Es bueno que nos ubiquemos en este momento de estudio de la palabra, pero también nos ubiquemos en el trabajo de que estamos haciendo ahora. Y ustedes muchachos, se ubiquen en este día. Hoy estás aquí. Hoy eres un estudiante. Este día se puede repetir el nombre y todo, pero menos el día de hoy. Yo te animo para que no claudiques. El tiempo es justo, pero no espera a nadie. Y hoy tú y yo estamos aquí. Sábado 9 de abril del año 2022. Bueno, me han pedido que hablara de esto y yo traté de buscar un título que se adaptara a lo que me han pedido predicar. Y el título que tenemos ahora, estimados docentes, queridos estudiantes, es Dios y el colportor universitario en un ambiente de fidelidad. Ese es el título. Siempre me ha gustado, desde que comencé a predicar como pastor, colocarle a mis mensajes un título. Que de alguna forma pueda marcar el rumbo que vamos a hacer en estos 21 minutos que tenemos. Dios y el colportor universitario en un ambiente de fidelidad. Tengo también aquí una cita bíblica que es la que va a envolver todo lo que voy a decir. Y decidí usar este párrafo de la palabra que encontramos en la cita que ya se mencionó, ustedes vieron. Y estuve pensando si usar o no usar este versículo, pero finalmente decidí, este va a ser. Vamos a leerlo, ustedes con su vista. Palabra fiel es esta. Y señores, maestro de español, nuestro español tan florido, tan bonito, tan lleno de tanto significado. Es suficiente para poder indicarnos, no solamente cuando hablamos, sino también cuando leemos. Aquí hay dos puntos. Palabra fiel es esta. Y el apóstol dice ahora, si morimos con él, también viviremos con él. Si soportamos privaciones, reinaremos con él. Si lo negamos, él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, pues él no puede negar quién es él. No pretendo aquí hacer un exégesis, señores teólogos, de este versículo. Pero sí llevarlos a la vida práctica como a mí me llevó cuando yo estudié este versículo. Pareciera un poquito que comienza muy bien, ¿verdad? Dice, si morimos con él, viviremos con él. Y es la esperanza suprema que tenemos los adventistas del séptimo día. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabados al Señor por eso. Y luego sigue diciendo, si soportamos privaciones, reinaremos con él. Y pareciera así que lo que sigue como que no cuadra con lo que ya estamos leyendo. Si lo negamos, él también lo negará. Como que cambie el asunto, ¿no? Si somos infieles, pues él también nos va a negar. Pero me gusta lo interesante, como termina el versículo, queridos muchachos y hermanos. Él permanece fiel, pues él no puede negar quién es. Es decir, Dios no puede hacer otra cosa que no sea ser fiel. Punto final. El problema es nuestro. El problema es nuestro. Nosotros decidimos si queremos permanecer en el ambiente de Dios, siendo fieles, porque Dios no se va a mover de ahí. Dios es un Dios fiel, que cumple lo que promete. Y de eso vamos a hablar ahora. Bueno, entonces veamos un asunto más. Me gusta también ponerle un marco más a mis mensajes, y es el propósito. Tenemos el título. Tenemos el versículo clave, señores predicadores que están acá, lo que yo aprendí en la Escuela de Teología. Y cuál es el propósito de esta plática. Les voy a compartir lo que yo pienso, que podemos esta mañana juntos hacer. Y entonces está aquí. El propósito de su servidor y de la palabra de Dios que vamos a usar es recordar que la fidelidad es un acto intencionado de la naturaleza de Dios. Para entender la importancia de mantener una relación de amor, fe y confianza con los seres humanos. Ese es el propósito de este mensaje. Recordar que la fidelidad es un acto intencionado de la naturaleza de Dios. Para entender la importancia de mantener una relación de amor, de fe y confianza con nosotros. Eso es fidelidad. Anduve buscando algunas fuentes, vi varias. La palabra fidelidad. Y hay muchos significados. Escogí cinco. Pero una vez que tenía frente a mí todas las definiciones de la palabra fidelidad, me quedé con esto y con el primero que encontré. No sé por qué, pero fue el primero que encontré. Vamos rápidamente a ver esto. Y entonces encontramos la definición de fidelidad. Y en este orden de cosas que ahora quiero a ustedes presentar, entonces encontré esta. ¿Qué es fidelidad en la vida práctica, muchachos? Entonces, queridos maestros, y me gustó esta definición. Una sola palabra. Fidelidad es permanecer. No voy a repetir lo que ya aprendimos aquí anoche y esta mañana. Déjenme presentarle ahora solamente esta palabra en este momento. Fidelidad es permanecer. Si tomamos el propósito del mensaje de esta mañana y lo metemos ahora en la caja del propósito, podemos decir que lo que Dios quiere es que nosotros, como sus hijos, que lo conocemos, podamos permanecer en relación con Él. Estudiantes, maestros, jubilados, todos los que formamos esta iglesia, Dios quiere que nosotros podamos manifestar nuestra fidelidad a Él permaneciendo. Permanecer es un sinónimo de la palabra fidelidad. Vamos rápidamente a ver si esto funciona bien. La segunda definición que encontré fue esta que vemos ahora, estar firmes. Eso es fidelidad, estar firmes. Número tres. La otra definición que yo encontré para este mensaje que estamos ahora con ustedes compartiendo fue la palabra o las palabras ser confiables y responsables. Eso es fidelidad. Número cuatro. Encontré otra más. Déjenme ponerla rápidamente aquí con este aparato que tiene una forma de ser. ¿Qué es fidelidad? Lealtad aún con el paso del tiempo. Uno más. Un concepto más que encontré cuando hice esta pequeña y corta investigación fue esta. Cumplir en distintas circunstancias. Miren, cuando yo tenía todo esto así, así como gotero, vinieron en mi mente tres nombres. El primer nombre fue Adasa. Ustedes saben quién fue Adasa, ¿no es cierto? Esther. Dios usó a esta señorita en un país extraño, en situaciones muy difíciles, para convertirla en Esther y más tarde en reina. ¿Sabes por qué? Porque fue fiel. Permaneció. Permaneció. Y Dios la usó. Fue firme en sus convicciones, en su fe. Se demostró que podía ser confiable y responsable en el trono, en el reino. Además de eso, fue leal con Dios aún con el paso del tiempo. Yo no sé cuántos años estuvo Esther en esa situación. Pero a pesar del tiempo que fue pasando, ella se permaneció leal, fiel a Dios. Y número cinco, cumplió a pesar de las circunstancias que la rodeaban. De ahí tomé para hacer la definición del propósito. Bueno, vamos a entrar ahora. Este versículo que encontré hace poco en esta Biblia, profe, me llamó la atención y me gustó y me emocioné. Miren lo que dice la palabra, muchachos. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar, ¿qué cosa? ¿Por qué no leemos juntos esto? ¿Está bien? Una, dos y tres. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar, ¿qué cosa? A ver, ¿ustedes hablan español acá? O ya también son medios gringos. Yo quiero escuchar la voz de esta iglesia, pastor de profe. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar, ¿qué? Muy bien, que se puede confiar en ellos. Voy a hacer aquí mención de algunos reconocimientos, no de todos porque son muchos. Yo quiero agradecer a Dios por los maestros que estuve aquí. Yo recuerdo las clases de historia que la maestra Cristina Carpintero nos dio. Recuerdo la clase de biología del profesor Clemente. ¡Wow! El citoplasma, tantas cosas. ¿Saben? Maestros que se podía confiar y demostraron con sus hechos que eran confiables. El primer maestro que estuve aquí no fue de química, ni de matemática, ni de griego. Fue en el departamento de mantenimiento, donde yo hice mi plan industrial. El maestro José Velázquez. Él me enseñó a hacer la mezcla para parchar todos los pasillos que eran necesarios de las avenidas de la universidad. Aquí aprendí a hacer el chapapote, no sé si es la palabra correcta, donde le ponen el asfalto a las carreteras. Aprendí a pintar. Y aquí entre nos y los demás, no digan esto en público, o no, se está transmitiendo. Pero no hay problema, yo lo voy a decir. Fíjense cómo es interesante todo lo que pasa aquí, muchachos. Ahora, donde vivimos, había que pintar la casa por dentro y pedimos un presupuesto. Y entonces, solamente la obra de mano, sin la pintura, nos decían, bueno, la vamos a hacer barata. Cuatro mil dólares. ¡Wow! Cuatro mil. Y le dije, espere un poquito, voy a ver qué pienso con mi esposa. Y ya, agarré, me fui a Hondipot, compré los botes de pintura, compré las brochas y todo lo demás. Y en quince días por la noche, pinté toda la casa por dentro. Eso lo aprendí en mantenimiento, profe. Es interesante. Tú decides cómo sales de aquí. Tú decides cómo saldrás de aquí. Y tú decides si usas lo bueno que aquí aprendas. Porque todos los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Jóvenes universitarios, esta mañana yo quiero hablar con el corazón para ustedes. Porque mañana ustedes estarán en el rol de profesionales, en el pleno ejercicio de su profesión. Sean gente confiables. Miren este asunto tan interesante. Esta nota me llamó la atención y la puse en blanco para resaltar la tinta negra. El éxito no depende tanto del talento como de la energía y la buena voluntad. No es la posición de talentos magníficos lo que nos habilita para prestar un servicio aceptable. Y noten lo que sigue, queridos. Sino el cumplimiento concienzudo de los deberes diarios. El espíritu contento, el interés sincero y sin afectación por el bienestar de los demás. En la asignación más humilde puede hallarse verdadera excelencia. Las tareas más comunes realizadas con fidelidad, impregnadas de amor, son hermosas. ¿A los ojos de quién, hermanos? A los ojos de Dios. Yo aquí gradué de secundaria, de la prepa y de teología. Y entonces cuando graduamos de teología, el 26 de mayo de 1986, hicimos juntos en la prepa, que usted, profe, con un muchacho muy famoso en aquel tiempo. Se apellaba Camacho. Muy, muy inteligente. En ética, en matemática. Yo recuerdo que él llegaba sin cuaderno, nada. Y se sentaba y se concentraba. Y el profesor Natalí Miranda, que nos dio ética y filosofía, muy profundo el profe. Entonces, estaba en aquel. Y de repente, Camacho agarraba y brincaba de la silla. Le decía, magnífico maestro, magnífico. Venía al examen y sacaba 100, sin hacer apuntes. Algo raro, pero así fue. Cuando graduamos acá, también le graduó de medicina. Y a él le dieron, no sé si todavía aquí, doctora Cornichu, se da aquí, o profe, se da aquí el reconocimiento al alumno que sacó en toda la carrera el más alto promedio de toda esa generación. Suma cum laude en aquel tiempo. ¿Todavía pasa eso aquí? Wow, qué bueno. Pues, Camacho graduó con Suma cum laude. Yo también gradué con Suma. Con Suma dificultad, pero gradué. Es bonito ver al alumno, maestros. Es bonito ver, el más aplicado. El alumno que usted se siente cómodo cuando califica sus exámenes. Es 100, qué bonito. Y muchachos, hay que pasar las materias. Y no te vayas de aquí debiendo materias, sobre todo a los teólogos. Es bonito eso, que el papá reciba una carta. Mira, mi hijo, lo tiene en el cuadro de honor, el mejor alumno. Wow, interesante. Está bien. Los números son fríos. Pero esta cita de esta mañana dice que en las tareas más comunes, realizadas con fidelidad impregnada de amor, son hermosas a la vista de Dios. Porque Dios lo que ve es tu disposición, claro, tu capacidad, por supuesto, tu inteligencia, tu coeficiente intelectual. Alabado sea Dios por eso. Pero cuando saltes al terreno de lo real de la vida de un profesional, haz todo lo que te pidan de buena voluntad. Y el Señor dice aquí, la pluma inspirada, pues se va a regocijar contigo, porque tú haces las cosas lo mejor que puedes. Como dice, en el cumplimiento concienzudo de los deberes diarios, el Espíritu contento, el interés sincero y sin afectación alguno. Líbrate de esos problemas. Hay profesionales que no son felices. ¿Sabes por qué? Porque no aman lo que hacen. Esta mañana yo quiero decirles a ustedes que esto es la pura verdad. Es la pura verdad. Muy bien, tenemos un texto más para esta mañana y entonces lo encontramos aquí en esta cita. Y me gustó. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es Dios verdadero. El Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes los aman y obedecen sus mandamientos. Un concepto que define la esencia misma de Dios. Dios, Dios, dice la palabra, simplemente es un Dios fiel. Y si Dios promete, lo cumple. Pero Dios espera que nosotros pongamos la parte que nos corresponde, porque nunca Dios hará por ti lo que a ti te corresponde hacer. Y eso es muy interesante entenderlo en la vida práctica y donde vayamos a estar ustedes como profesionales. Bueno, busqué algunas cosas más y dice un perfil de un colportor unifiel. Esa palabra es nueva, no sé si existe en el diccionario, pero yo la pongo acá. Perfil de un colportor unifiel. Universitario fiel. Perfil de un colportor universitario fiel. Unifiel. Si quieren usar la palabra tienen que pagar derecho de autor. Perfil de un colportor unifiel. Rápidamente vamos. Veamos lo primero que aquí yo traigo para ustedes ahora. Y lo he puesto de esta manera. Cinco, cinco cosas. Vamos a comenzar con las cinco. ¿Está bien? La número cinco. El perfil, la característica de un colportor universitario, en este caso unifiel, es que debe ser valiente. Yo no voy a repetir lo que ya se ha dicho. Así como ustedes lo escucharon, eso es cierto. El colportor debe ser un estudiante universitario fiel. Pero esa fidelidad tiene que demostrarla con valor. El colportaje, jóvenes y señoritas, es para jóvenes valientes. Es para jóvenes valientes. Yo estuve aquí ocho años. Estuve frente al colportorio dos años como presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenía una pequeña pregunta o interrogante con nuestros instructores que venían aquí. Lo hacían sinceramente y aquí nos enseñaban, en aquel otro templo, nos enseñaban que el colportaje, mira, este fue, tocó la puerta y le compraron tres colecciones de una vez. Aquí él fue y entró a una fábrica y de un solo plumazo sacó la beca. Y aquí él, mira, fue y le presentó a un rico y le compró para todos los trabajadores. Y yo me decía, ¿verdad que eso es cierto? Se ve muy bueno eso. Cuando yo fui a colportar, yo colporté ocho veranos. Dos fui colportor y cinco asociados. Vi que la cosa no era tanto así. Y aquí hemos oído varias experiencias de nuestros compañeros, el pastor Reina y el pastor Isaías. El colportaje es para gente valiente. Miren, todos los que van a salir este verano, a todos les van a dar algo. A todos. Todos los que visiten, todos los posibles clientes, cada uno le va a dar algo. El que menos te va a dar es una corrida. Pero algo te va a dar. Y aunque no le venda, vas a aprender qué se siente y cómo enfrentar ese momento difícil. Eso es parte de la vida real. Por eso es que se requiere ser valiente, pues. Yo te animo, apreciado colportor unicitario, para que este verano salgas con el valor de que tú tienes un Dios fiel. Que aunque te corran, no importa. Una vez algo pasó por ahí. Y oye, pero tú no te agüita, me dijo mi compañero. Mira, ese no te compró. ¿Y qué tiene? En aquel tiempo en México éramos como 90 millones, por ahí así, ¿no? Digo, sí, pero es uno en 90 millones. Eso es así. Yo así veía la vida. No pienses que todos los clientes te van a comprar. Tú tienes que ser valiente. Vamos rápidamente con el número cuatro. Este, el número cuatro es honestidad. A ver, si esto, ¿qué se hizo? Ok, honestidad. El perfil de un colportor universitario, miembro de la iglesia bendita del séptimo día. Número cuatro es ser honesto. Por favor, muchachos. Este es un asunto muy delicado delante de Dios, la honestidad. Vamos a seguir rápidamente con el número tres. El número tres. El número tres, entonces, tengo una palabra aquí de la ciencia, de los médicos. A ver si la puse bien. Aséptico. Aséptico. La tercera característica de un colportor unifiel es que es aséptico. La palabra aséptico, en términos de medicina, aquí están mis hijos, que me corrijan si estoy mal. Yo fue lo que encontré. Es todo organismo que está libre de bacterias, limpieza, aséptico. Ustedes van a estar viviendo en casa de hermanos posiblemente, muchachos. No solamente sean asépticos por dentro o por su mente. Sean asépticos por fuera. Limpien, muchachas, las casas, el cuarto donde le van a vivir. Manténganlo limpio. Eso habla mucho de ustedes. Los hombres quizás somos un poco tendenciosos a dejar todo tirado. Pero, por favor, yo te quiero invitar para que tú seas aséptico. Por fuera, pero también por dentro. Y entonces, vamos rápidamente al número cuatro, al número dos. Sé congruente. Sé congruente. Cúmplele a los clientes. Si te dan anticipo, no te quedes con él. Entrégale el libro. Por favor. En mi experiencia como asociado, yo me encontraba unos casos a clientes que el verano pasado le habían comprado al corporador el libro. Y entonces, ah, tú vienes de Montemorelo. Fueron como dos casos nada más. Tú decís, ah, ok. Pues espérame un segundo. Abría la gaveta del escritorio y sacaba la copia del recibo que el corporador estudiante le había dado. Mira, me dijo, me decía, ¿y tú eres de lo mismo que este? ¿Por qué? Porque mira, este hace un año vino igual que tú. Le di el 50% de anticipo y no volvió nunca. Es muy interesante este asunto. Y entonces, finalmente, finalmente vamos a la última de las cinco cosas que yo puse acá, ¿verdad? Y entonces es la siguiente. Un corporador universitario debe ser visible. Debe ser visible. Y miren que la gente es muy inteligente. La gente se da cuenta solamente cómo te viste, cómo hablas, cómo tú trabajas, cómo dices, cómo cumples. Y saben, eso se hace visible. Pero no solamente en el comportaje. Se hace visible cuando tú seas un profesional y tengas un puesto de responsabilidad. Un profesional graduado de Montemorelos, valiente, honesto, aséptico, congruente, se hace visible. No tienes que andar pidiendo recomendación. Tú solo te recomiendas. Eso es muy bueno. Bueno, vamos a terminar nuestra plática esta mañana con dos citas. Camino a Cristo, perdón, Cristo en su santuario, página 117, dice, Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia para presentarlos a su Padre como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y acerca de ellos está escrito, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son, qué cosa, dignos. No quiero comentar más. Esta frase anduve buscando quién la hizo, pero no encontré. Nada más encontré lo que se escribió. La fidelidad es parte vital del amor. Pues que no hay amor sin confianza o al revés. No se puede confiar sin amar. Bueno, quiero terminar con esta nota que me gustó mucho. Todos los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ello. Muchachos queridos, la Iglesia Adventista, la Universidad de Montemorelos, la División Interamericana, el Departamento de Publicaciones de esta universidad, como también de la División, confía plenamente en ustedes. Quiero invitarlos a no defraudar a Dios en primer lugar. Después de la clase de matemática, de bioquímica, de lo que tú quieras, esta escuela que se llama Colportaje Estudiantil es la mejor escuela en la vida práctica. Aquí aprendes a tratar con la gente. Aquí aprendes a entender a la gente. Aquí aprendes a ser responsable. Aquí aprendes muchas cosas. Y señores pastores que mañana estarán en el distrito graduando de teología, el Colportaje para un pastor es indispensable. Colporta. Porque allá en el distrito te esperan muchos desafíos. No todas las iglesias son iguales. No todos los miembros son iguales. Y tú tienes que aprender a cómo tratar esas cosas. Esta mañana yo tengo una sola invitación y oramos y terminamos. Quiero solamente pedir, no quiero más gente aquí arriba. Quiero pedirle por favor a todos los directores asociados, estudiantes que van a ir este verano frente a un grupo. Vuelvan a pasar muchachos. Este es un fin de semana. Vengan por favor. Este es un fin de semana. Y lo voy a hacer porque yo hice cinco veranos en lo que ellos van a hacer ahora. Si vienen aquí pronto. Miren, esto que voy a decir yo no lo creía cuando me lo decían. Lo creí cuando graduamos y nos fuimos al campo. Y empecé a creerlo más cuando vi todo lo que hay que hacer. Quiero presentarles a ustedes a este potencial de líderes, servidores, como el profe mencionaba ayer. Comprometidos con el servicio. Y aunque ellos no lo crean ahora, yo les voy a decir que sí lo deben creer. Miren qué interesante. Háganse un poquito más para allá. Yo quiero, pastor, si nos tomas una foto, por favor. Y hay que guardar esta foto. Miren qué pasa acá. Miren, aquí tenemos a los futuros pastores de distrito, a los futuros departamentales, a los futuros presidentes de campo local, a los futuros presidentes de uniones, y por qué no, a los vicepresidentes de la división interamericana. Y tú tienes cara más o menos que. Tenemos a las contadoras posiblemente de la asociación, de un colegio. Tenemos a los directores de colegio aquí presentes. Aunque te rías, luego me vas a dar la razón. También tenemos a las futuras esposas de presidentes. Te veo que tú sí crees. A los médicos están aquí, líderes. Yo quiero decirles algo nada más. Sean fieles a Dios. Lo demás, déjenselo a él. No se inquieten, muchachos. Ustedes de mañana van a estar en la vida profesional. Sean fieles. Y la recompensa está asegurada. Se ven muy bien, ¿eh? Miren que hasta los feos del sábado, nos vemos bonito, ¿eh? Y aquí está el asunto. Voy a terminar con lo último. No puedo pasar por alto este asunto, porque es un ambiente de cordial. A Dios le gusta que seamos alegres. Claro. ¿Cuántos de ustedes recuerdan una canción allá por los 80? Yo recuerdo, escuchaba allá en el monte, en la radio, con el radio de batería. Una canción famosa que decía, que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos. ¿Cuántos recuerdan esa canción? A ver, quiero ver sus manos. ¡Wow! Tenemos varios sobrevivientes aquí todavía. ¿Sobrevivientes, profe? Digo a mi esposa, ¿sabe qué? Cuídame, por favor. Porque los feos estamos en peligro de extinción. La ciencia ha aumentado tanto que ahora usted puede hacer como usted quiera. La nariz de un lado, la oreja, como que... Ya ser feo no es problema, pues, ahora. Resuelven una cosa, muchachos, eso es lo físico. Ustedes van a valer de lo que piensen del cuello hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero orar por ustedes esta mañana. Porque ustedes van a influir en la vida de los colportores que ustedes van a atender. Y quiero pedir al Señor que les ayude a ser fieles, profesionales. unifiel este año. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Muy bien. Pastor Isaias Pinoza, ven por favor, tú que eres el responsable número uno de esta área en la división. Y quiero agradecerte, Pastor, que coloques, por favor, en la mano del Señor a este grupo de muchachos. No están solos. Llamé al Pastor porque es el responsable en la división. Y yo sé que lo va a hacer muy bien. Vamos a orar por ustedes. Pero también cada unión, cada asociación donde van a ir van a hacer lo mismo por ustedes. Vamos a orar. Y yo quisiera renovar lo que se dijo en la mañana aquí. ¿Cuántos de ustedes se comprometen delante de Dios a orar exclusivamente por este grupo de líderes que mañana serán los que van a dirigir la iglesia? ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso con Dios? Señor les bendiga. Muchas gracias. Nos ponemos de pie para que el Pastor invoque el nombre del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, muchísimas gracias porque has hablado a través de tu hijo el Pastor Tomás Torres. Él, entre muchos más, nos dan la prueba de lo fiel que has sido en el pasado. Amén. ¿Cuánto te agradecemos porque tu naturaleza es ser fiel y tú no cambias? ¿Cuánto te agradecemos porque podemos depositarnos confiadamente en tus manos sabiendo que no solamente serás fiel sino que harás sino que harás lo extraordinariamente bueno por nosotros? Y aquí están estas señoritas y estos muchachos. serán los líderes serán los líderes de cada grupo. Cuando estén desanimados levántalos Señor. Cuando se sientan derrotados permite que sus ojos vean a la cruz donde tú triunfaste. Permite Padre que cuando ellos tengan mucho éxito no dejes que su corazón se llene de orgullo sino que permitas que sus rodillas vayan delante de ti para agradecerte lo que hiciste. Y amado Señor ¿en qué mejores manos podemos ponerlas si no son en las tuyas? ¿en qué mejores manos? Por lo tanto nos quedamos confiados porque ese es tu mensaje en esta mañana nos quedamos confiados de que los llevarás con bien los harás victoriosos y los regresarás para tu honra y tu gloria. Eso queremos rogarte eso queremos pedirte por confiar plenamente en ti. Gracias Señor por esta mañana gracias por el refrigerio de tu palabra a través de tu siervo el Pastor Torres ahora permítenos descansar en tu santa providencia en el nombre de Jesucristo lo rogamos Amén.